¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! Desde el día en que te visto me enamoré de ti En mi noche de tristeza yo lloro por favor Desde el día en que te visto me enamoré de ti En mi noche de tristeza yo lloro por favor Y a mano es muy llena porque eres así Me va si me dejas y yo no compré nada Y a mano es muy llena porque eres así Me va si me dejas y yo no compré nada ¡Hay, hay, 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 hay! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!